de último minuto, la cual se está generando en estos instantes en la zona 12, Colonia La Reformita. Se reporta de un accidente de tránsito, dos vehículos involucrados. Ya está con nosotros el periodista Alfredo Mendoza en directo desde la zona 12, La Reformita. Alfredo, muy buenos días. Adelante. Gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y de última hora, y es que se registra un fuerte accidente sobre la octava avenida y 16 calles. Esto en La Colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital. Ustedes lo pueden observar, dos vehículos fueron los involucrados. Tenemos información también por parte de los cuerpos de socorro, quienes nos han indicado que a raíz de esta fuerte colisión han trasladado a siete menores de edad y a dos adultos hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Hemos también indagado un poco y presentan lesiones leves, es decir, se encuentran estables. Sin embargo, nos llama mucho la atención de lo que sucede acá sobre la octava avenida y 16 calle de la zona 12, en La Colonia La Reformita. Y es que el choque, el impacto se origina justo en esta intersección. Ustedes lo pueden ver, es una intersección bastante confusa, porque no cuenta con ninguna señalización de alto. Es decir, las dos personas asumieron que llevaban la vía y surge esta colisión. En este vehículo color verde, pues que quedó bastante dañado, era en donde se conducían los menores de edad, ya que pues un hombre los trasladaba hacia su respectivo centro educativo. Él era pues familiar y conocido también de algunos de estos menores de edad y los trasladaba a un centro educativo acá en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. En este vehículo color gris, pues, iban trasladadas dos personas y pues una de ellas fue llevada hacia el centro asistencial. Algo que nos llama bastante la atención es pues la pronta reacción de la Policía Nacional Civil, ya que pues consignó a los dos pilotos, quienes han resultado pues lesionados, nada más no de gravedad, por eso no fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Y se encuentra pues en este momento ya en el interior de la patrulla de la Policía Nacional Civil, prestos a ser trasladados hacia torre de tribunales para que brinde la declaración correspondiente. Sin embargo, ustedes lo pueden observar, nosotros nos platicamos con ellos detrás de cámara y nos indicaban que los dos asumían que llevaban la vía, porque acá no existe ninguna señalización de alto. Hemos también platicado con algunos vecinos de este sector sobre la octava avenida y dieciséis calle de la colonia La Reformita y nos han indicado que esta situación no es nueva para ellos, incluso dicen que se han reportado accidentes casi todos los días porque no existe una señalización de alto acá en el lugar. Ustedes pueden apreciar pues cómo queda esta escena, ya pues la Policía Municipal de Tránsito también ha coordinado las grúas, la Policía Nacional Civil que se encuentra acá en el lugar y pues estamos presos también a que esta vía pueda quedar libre. Sin embargo, pues los vecinos hacen esa referencia y ese llamado hacia las autoridades correspondientes de que se pueda poner una señalización de alto en el lugar para que se determine quién de las dos personas lleva la vía, el que transita sobre la avenida o el que transita sobre la calle. Ese reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudios. Soy Alfredo Mendoza, muy buenos días.